El o los archivos lo voy a compartir por el grupo de Telegram Únicamente van a irse a la descripción del video y encontrar el siguiente link para que puedan unirse Y estos archivos son totalmente gratis, únicamente le ponen en descargar en esta parte E incluso pueden ver el video de como funciona o en donde lo he aplicado Ahora si empecemos Hola, ahora les voy a regalar unos pequeños programas que permiten dibujar estribos en 2D con la separación que ustedes quieren Entonces empezamos escribiendo AP y buscan estos archivos que dicen estribos 2D Lo cargamos y ahora cerramos aquí, escribimos estribo, le damos un enter y nos bota esta parte de aquí Entonces le estoy indicando de que quiero un estribo cada 5, 3 cada 15 y el resto cada 20 Y el recubrimiento va a ser de 4 centímetros Para modificar cualquier dato activan Y para poder minimizar este formulario van a quitar esta parte de acá y ocultan Bien, entonces le damos acá en dibujar Y lo primero que me pide acá abajo es que seleccione la esquina de la viga Es decir, una esquina como esta de acá Luego el ancho de la viga será de este punto hasta este otro punto Y luego la longitud de la viga que es de este punto de acá hasta este otro punto Voy a minimizar y si se percatan ya dibujo estos estribos en 2D Vamos a probar una vez más Ahora por ejemplo quiero que haya 2 cada 5, el 3 cada 10 y el resto cada 25 Ahora le doy acá en dibujar y voy a seleccionar una esquina, este punto de acá y este otro punto Y me percató de que ya colocó los estribos como les había indicado 2 cada 5, 3 cada 10, el resto cada 25 Ahora en el sentido vertical también funciona Le dan por ejemplo acá en dibujar, seleccionan una esquina Luego seleccionan el ancho y la longitud Puedo ponerlo acá Y veo que acá ya lo está colocando, ¿no? Bueno, esto depende de ustedes como quieran usarlo Ya para terminar voy a comprobar si de verdad ha puesto las dimensiones como le había indicado Voy a poner prima line Voy a seleccionar este punto de acá hasta por acá Veo que hice 5 Ahora escribo DIN CONTINUE Le doy acá Selecciono esta parte de aquí Este otro punto Este otro punto Aquí, este lugar Y este otro punto Y puedo percatarme de que de verdad lo está separando cada 5, 15, 20 De acuerdo a lo que le habíamos indicado Este es un pequeño programa Simple pero creo que a varios le va a ayudar Y bien, hasta aquí el video, muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!